153 aniversario de Puno Ciudad de la Custre En este gran concurso de camaradas y trajes de luces Caosancho Puno Cañaña Puno Cañaña Puno Cañaña Puno Cañaña Puno Cañaña Puno La participación de Nuevo Amanecer del Altiplano en concurso aquí en el Coliseo Internacional Puno por los 353 aniversarios de Puno. El Coliseo Internacional Puno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.